Tu fiel admirador ¡Vámonos señoritas! Y aunque no me conocías ¡Ustedes! Hoy es un ché de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es un ché de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es un ché de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es un ché de sexo ¡Vámonos señoritas de Monterrey! Quiero arrancarte la seda Con cautela Mi fiel canela Enseguida apela Ella es la protagonista de mi novela Y sin tenerla con...